Los 12 cracks que más venden camisetas en la actualidad. Una locura lo de Bellingham. Número 2 en Martin Odegaard. El Arsenal ha vuelto a ser uno de los equipos más temidos en Inglaterra y eso se ha visto reflejado en sus ventas de camisetas, que en este inicio de temporada han aumentado un 14% en relación al millón de camisetas que vendieron en 2022. Y aún con todos los bombazos que ha hecho el club en este mercado, el capitán Martin Odegaard se mantiene como el jugador más popular en las camisetas de los aficionados Gunners. Número 11, Harry Kane. El bombazo del Bayern Munich ya está siendo un éxito dentro y fuera de la cancha. En solo 24 horas, el inglés vendió poco más de 10.000 camisetas, superando el récord de camisetas vendidas que alcanzaron en la final de la Champions del 2020. Número 10, Neymar. Todavía ni hace su debut, pero la fiebre de Neymar ya contagió a los aficionados del aljilal. En apenas 7 horas de la confirmación de su fichaje, Ney ya había vendido más de 10.000 camisetas con su nombre, superando por horas el rendimiento del delantero inglés. Y con las largas filas que hacen los aficionados para comprarla, parece que este número solo irá en aumento. Número 9, Dybala. A muchos le sorprenderá ver al argentino en esta lista, pero en Italia están locos por él. Solo para que se den una idea, las primeras 24 horas de que se anunció su llegada a la Roma la temporada pasada, vendió más de medio millón de camisetas, superando el récord que tenía Cristiano Ronaldo cuando llegó a la Juve. Y con la hermosa camiseta que vestirá la Loba esta temporada, los fanáticos no pueden esperar para comprarla con el nombre de su más grande figura. Número 8, Haaland. Las ventas de camisetas del City han aumentado un 52% en relación a las 950.000 camisetas que vendieron el año pasado. Y gran parte de este éxito de ventas se lo deben al gigante noruego, que con 52 goles la temporada pasada ayudó a su equipo a igualar la temporada más exitosa de un club inglés en toda la historia. Número 7, Mohamed Salah. Pero aún con el brutal nivel de Haaland y el Manchester City, el Liverpool lo supera con el doble de camisetas vendidas. Y por consecuencia, el egipcio Mohamed Salah es el jugador que más se imprime en las camisetas de Lorette posicionándolo tan alto en este top. Número 6, Pedri. El brillante mediocampista español no solo es el jugador que más veces se imprime en las casi 2 millones de camisetas que vende el Barcelona por año, sino que también es el jugador que los aficionados más eligen cuando compran las camisetas de la selección española. Liderando las ventas del club y selección, pensamos, ¿es Pedri el jugador más influyente ahora mismo en el fútbol español? Déjenos su opinión en los comentarios. Número 5, Marcos Rashford. Pero lo del Manchester y Náre de es simplemente ridículo, gambeteros. Venden más de 3.2 millones de camisetas que venden al año, siendo el segundo equipo con mejores ventas de todo el mundo. Y fue el mismo club que compartió que de todas estas camisetas, el extremo Marcos Rashford es el jugador más elegido en las camisetas de Lorette Devils. Número 4, Cristiano Ronaldo. El efecto que Cristiano Ronaldo ha tenido en el fútbol árabe es brutal y así se refleja en las ventas de camisetas. Se estima que al día, el Al Nacer vende un promedio de 400 camisetas del astro portugués. Y a medida que el fútbol de Arabia gana cada vez más popularidad, puede que este número suba aún más. Número 3, Mbappé. El año pasado, Kylian vendió la impresionante cifra de 760 mil camisetas. Pero se reporta que después de su épica actuación en la final de la Copa del Mundo, las ventas aumentaron un 200% durante unos días. Es impresionante como, aun con toda la controversia que lo ha perseguido en los últimos meses, puede mantenerse tan alto en esta lista. Número 2, Vinicius Junior. Este verano, el Real Madrid ha superado al Manchester United, convirtiéndose en el equipo que más vende camisetas de todo el mundo. Y de todos los nombres que los aficionados imprimen sobre su camiseta, el del brasileño, es el que más se repite con gran diferencia. Aunque, Vinicius debe cuidarse la espalda, ya que con el poco más de un mes en Madrid, Jude Bellingham se convirtió en el tercer jugador que más camisetas vende en el club, solo por detrás de Modric. Y con lo que está jugando el inglés, no nos sorprendería que pronto hubiera un nuevo rey de camisetas vendidas en Madrid. Número 1, Messi. Pero ahora mismo simplemente no hay nadie que ni cerca de vender más camisetas que Lionel Messi. La llegada del argentino al Inter Miami causó algo sin precedentes, vendiendo 850 mil camisetas en apenas 3 días que se anunció su fichaje. Pocos días más tarde, Adidas anunció que habían vendido 6 meses de stock en solo unos días, por lo que todos los aficionados que quieran una camiseta podrán comprarla hasta octubre. ¡Qué locura!